de la ciudad de San Carlos Alto. Si tenemos las imágenes y el productor me ayuda por favor. Se convierte en un barrio sumamente peligroso. La falta de luminaria también ha convertido a este sector en uno de los sitios más peligrosos, como les mencionamos. Hay sectores también, hay zonas boscosas, hay espacios también que se han convertido en guaridas de delincuentes. El pedido de los vecinos es precisamente eso, al municipio de Quito. Lo primero que se asfalte esta calle, que traten de limpiar estas zonas boscosas, las hierbas, todos estos árboles que han crecido donde se esconden los delincuentes, que no únicamente asaltan a los vecinos, a los moradores que se movilizan hacia sus diferentes destinos, sino también han intentado ingresar a las viviendas. Nos vamos a conversar con una de las vecinas para que nos cuente cuál es su preocupación, vecina. Buenos días. Buenos días. Gracias, señores de Teleamazonas, por estar aquí. Nuestro pedido es hacerles llegar a los señores del municipio, que por favor nos ayuden con la limpieza de aquí de los terrenos que están baldíos, ya que son unas guaridas para gente indigente que se esconde. Son nacionales y extranjeros que proceden a robar a nuestros niños. Como ustedes ven, esta calle es abandonada. Nosotros necesitamos el alumbrado público que siga la continuidad porque no es todo. Hace pocos días nos manifiestan que han colocado ya unos postes, pero no es suficiente porque hay callejones, como pueden observar, donde no hay luminaria. Y esto en la noche es totalmente oscuro. Así es. Aquí vienen, roban los carros, roban gente, asaltan. Aquí es un verdadero desorden. Cometen muchos crímenes, abusos. Y aquí no somos solos, estamos abandonados. Eso se pide a las autoridades que por favor tomen asuntos de la carta, porque no es la primera ni segunda vez, sino que es que estamos pidiendo una y otra y otra vez que por favor nos ayuden con el adoquinado, que sigan igual el alumbrado público, que sigan las secuencias, que sigan porque dejaron un poco, sí, pero no es suficiente. Por favor, ayúdennos, señores del municipio. Correcto. No es la primera vez que nosotros visitamos este barrio, el barrio de Las Hiedras. Ya por reiteradas ocasiones hemos estado acá solicitando precisamente al municipio. Ojo, vale la pena mencionar, no es un barrio regulado, sin embargo, tiene ya más de 30 años de existencia. Los vecinos están preocupados porque no ven el apoyo por parte del municipio de Quito. Señores, buenos días. Aquí somos abandonados, no sé, votados, porque no se acuerdan aquí. Aquí andan personas, los señores del colegio, Andrade Marín, pasan por aquí porque estos baches que vivimos, somos aquí negados. No creo que se dan cuenta los del municipio que aquí tenemos viviendas, niños, señoritas que estudian en la universidad. Somos abandonados y... ¿Qué hacen ustedes en las noches, vecina? Muchas gracias. ¿Qué hacen ustedes en las noches? ¿Pueden salir tranquilamente? Porque vemos que sí, es un barrio totalmente abandonado. No hay presencia de la Policía Nacional. ¿Ustedes temen cuando salen en las noches, cuando tienen que hacer algún trámite, por ejemplo? Buenos días. Sí, ya no podemos salir en las noches porque es ponernos en riesgo. Entonces, por favor, les pedimos a las respectivas autoridades, no se olviden de nosotros. Vengan, hagan una inspección y ustedes mismos comprueben las necesidades que tenemos. La inseguridad que vivimos, no nos podemos ir a trabajar tranquilos porque es más, por cómo están las calles ya ni siquiera los recorridos para nuestros niños quieren subir porque no les conviene. Dicen que el camino está pésimo, no les quieren llevar y como nosotros podemos estar tranquilos, tenemos señoritas, adolescentes, las que están expuestas por horarios de trabajo. Nosotros llegamos de noche, salimos a la madrugada y en varias ocasiones hemos estado expuestas a que nos roben. A veces no tenemos ni que nos roben, pero es el riesgo de que algo pueda pasarnos. Más es nuestra preocupación por los adolescentes. Por favor, autoridades, les pedimos que no se olviden que también formamos parte de Quito. Por favor, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y hablemos, chicas, de una problemática que hemos estado registrando en estos últimos días, en estas últimas semanas, que hemos visitado los barrios. Y es el tema de los habitantes de calle, que ya se vuelve un problema recurrente, ya no solamente en el centro histórico, sino en varios sectores del norte, del sur. Por ejemplo, nos manifiestan los vecinos de Las Hiedras, que en la parte boscosa de allá hay al menos unas tres covachas donde duermen precisamente ciudadanos extranjeros y nacionales. Han hecho mingas los vecinos para sacarles a estas personas, porque estas personas son las que también generan inseguridad, las que asaltan a los vecinos de acá. A tomar en cuenta, y desde acá hacemos un llamado al municipio de Quito, a tomar en cuenta esta problemática que se vuelve ya muy recurrente en toda la ciudad. Ciudadanos que pernoctan, que instalan sus carpas, estos sitios precisamente para poder dormir. Ya han sacado los vecinos, no solamente de acá, como les indicamos, sino también de otros sectores. Así que a tomar muy en cuenta esta situación. Con esta información, siendo las 6 de la mañana, 31 minutos, regreso a Estudios. Ustedes como más amigos, buenos días.